Cryptosporidium SPP, antiguamente se consideraba solamente Cryptosporidium parvum, es en realidad un género con más de 40 especies descritas. Este tipo de protozoarios, al igual que Isospora, Ciclospora y Microsporidium, son considerados como parásitos emergentes, dado que cobraron notoriedad principalmente a raíz de la pandemia de VIH. Pertenece a la clase de los coccidios y es primordialmente un parásito intestinal, aunque ocasionalmente puede verse en una localización extraintestinal, principalmente pulmonar. Entonces tenemos que la fase infectiva y al igual la fase diagnóstica de este parásito va a ser el oquiste, aunque hay dos tipos funcionalmente diferentes de oquistes que vamos a considerar posteriormente. Entonces estos oquistes ingresan por vía oral, por alimento o agua contaminada, por contacto también con agua recreacional, en este sentido hace referencia a albercas contaminadas. Recientemente se ha descrito también una posible infección o adquisición por vía inhalatoria. Entonces estos oquistes ingresan al organismo. A nivel entérico, a nivel intestinal, se produce este ciclo que está aquí abajo, que posteriormente voy a ampliar y voy a ahondar más en esto, que termina en la producción de oquistes igualmente infectivos que van a buscar contaminar otra fuente para infectar a un nuevo hospedero. Entonces, ¿qué pasa dentro del lumen intestinal? Tenemos que el tipo de oquiste infectivo es aquel oquiste de pared gruesa, el cual es resistente a muchos desinfectantes químicos. Este quiste se desenquista y libera esporozoítos a nivel de intestino delgado. Estos esporozoítos se vuelven trofosoítos de una manera circular. Viven en una vacuola parasitófora, en los enterocitos, y evolucionan a merontes. Este es un ciclo asexual, es reproducción asexual. Los merontes van a liberar merosoítos, los cuales o bien pueden repetir el ciclo asexual y volverse trofosoítos, u optar por convertirse en merontes tipo 2, los cuales forman merosoítos tipo 2, que van a conllevar a la reproducción sexual. Es decir, que unos se van a diferenciar a microgametositos o microgametos, y otros a macrogametos, considerándose el microgameto, el gameto macho, por así decirlo, y el macrogameto, el gameto hembra. Entonces, se lleva a cabo la fecundación, la formación de un cigoto, y a partir de ahí, aproximadamente el 20% van a formar ooquiste de pared delgada, el cual sirve para la autoinfección o la perpetuación de la especie dentro del mismo hospedero. Sin embargo, alrededor del 80% van a formar los ooquistes de pared gruesa, los cuales son la fase infectiva. Cabe aclarar que tanto los ooquistes, tanto de pared gruesa como de pared delgada, vienen esporulados, con 4 esporozoítos en su interior. Pues bien, la fase diagnóstica van a ser los quistes de pared gruesa, que vuelvo a recalcar, tienen esporozoítos en su interior. Miden de 4 a 5 micras, aunque puede observarse un rango más amplio, de 3 a 6 micras, pero lo normal es de 4 a 6. Su forma es esférica. No se observan núcleos en su interior, sin embargo, pueden llegarse en algunas ocasiones, no siempre, a observar los esporozoítos en el interior de los ooquistes. Estos esporozoítos tienen forma de coma. Son estos filamentos que pueden observarse adentro del quiste. Cabe aclarar que estas imágenes que estamos observando son con la atención de King Yu o Sil Nielsen modificada, dado que en Lugol, como lo estamos observando aquí en el texto, es casi imposible hacer su diferenciación, dado que solamente se observan pequeñas esferas refringentes, que inclusive podrían confundirse a veces con levaduras. Entonces, con la atención de King Yu, por ser unas estructuras ácido-alcohol resistentes, pueden observarse de un color rosado intenso o rojo, característico del carbolfuxina, en contraste a un fondo azul, si se utiliza azul de metileno o verde, como en la fotografía derecha, en el caso de que se utilice verde de malaquita. Esta atención de King Yu va a permitir esta diferenciación. En estas nuevas imágenes, del lado izquierdo observamos una característica que van a contener algunos ooquistes, sobre todo provenientes de pacientes que ya están bajo tratamiento, que la literatura lo refiere como fantasmas. Es decir, solamente se ve el contorno del ooquiste, pero no se ve teñido de color rojo propiamente dicho, solamente se ve el espacio que podría ocupar. Y del lado derecho, estamos observando que, inclusive con esta atención de King Yu, también puede confundirse con levaduras, dado que las levaduras también pueden observarse de un color rosado. Sin embargo, las levaduras aquí señaladas con unas flechas color amarillo, no se puede observar fácilmente estructuras en su interior, es de morfología más ovalada, e incluso como estamos observando abajo, pueden observarse formas gemantes. Por último, cabe aclarar que la atención de King Yu, no es más que la misma de ácido alcohol resistente de Silmilsen, solo que utilizando ácido sulfúrico al 1% como decolorante. Estamos observando aquí primero una muestra positiva a Cryptosporidium SPP, primero en Lugol. Como pueden observar, ahí están las estructuras refringentes, estamos a 40X, sin embargo, pues a este nivel, y con esta sola observación, es demasiado complicado sacar conclusiones, porque aquí también vemos una levadura del lado izquierdo, porque pues podríamos considerar que incluso puedan ser levaduras también, sin embargo, se hicieron preparaciones de King Yu, obviamente con una fijación previa por calor, en donde observamos un fondo totalmente azul, derivado del azul de metileno, y vamos a estar buscando en este caso, en este sentido, estructuras que se tiñan de color rojo, o rosado. Los vamos a buscar primordialmente, en aquellas localizaciones que haya moco o detritus. Por ejemplo, aquí estamos observando una estructura ovalada, que pudiera confundir, sin embargo, es una levadura. Seguimos observando, y aquí ya localizamos la primera estructura, el primer ooquiste. Observen bien, como en su interior, pueden observarse, los esporozoitos, esas estructuras en forma de coma. Seguimos buscando, y aquí está, otro ooquiste. muy bien definido, y contrastado, contra el fondo azul, y con estructuras en su interior. A diferencia de otras estructuras, que pueden observarse ahí, que, además de no observarse, muy uniformemente rosados, no se le observa nada adentro. Aquí está otro, en la parte superior. Entonces, como pueden ver, esta tensión, pues ayuda, en demasía, a la identificación, dada su característica, ácido alcohol resistente. Aquí estamos observando, otras dos estructuras, en medio de ese detritus, y dos levaduras, arriba a la izquierda. Que inclusive, las levaduras aquí, en esta tensión, se ven hasta negras, no se ven completamente, rojas, o rosadas. Aquí estamos observando, otra estructura muy clara, otro o quiste. Aquí está otro, en medio de, todo ese moco. Generalmente, cryptosporidium, se encuentra, en heces, líquidas. Y pues, por último, aquí observamos, definidamente, al menos, dos o quistes, de cryptosporidium. Por último, cabe recalcar, que este protozoario, puede ocasionar, síntomas gastrointestinales, autolimitables, en pacientes, inmunocompetentes. Sin embargo, en aquellos pacientes, inmunocomprometidos, pueden, ocasionar, diarreas, que pueden, causar incluso, la muerte. De ahí, la importancia, de su identificación, y de que nosotros, conozcamos su presencia, dado que, en el copro de rutina, con Lugol, y solución salina, como vimos, no es identificable, e incluso, hay algún, personal, que, al desconocer, su presencia, pues, no, lo incluye, en el espectro, de parásitos, a buscar, en un, coproparasitoscópico, o coprológico.